Porque él entiende que su legado está a punto de terminar, pero el legado del que viene atrás está a punto de comenzar. Hay una etapa donde tú debes de entender que la gloria no es tuya ni la unción tampoco. Y hay que entender y hay que ser como Elías, como hizo con Eliseo. Si tú eres el que tiene la delantela, siempre procura que lo que viene detrás de ti sea más usado que tú. Amén, amén. Nos sentimos más que bendecidos de poder estar una vez más en esta plataforma, Excelencia Cristiana, tu segmento, El Mundo Espiritual. Teste la expectativa porque Dios tiene una palabra poderosa para ti en este día. Wow, tremendo, tremendo. Le pido dos opciones. Le pido que se abroche los cinturones, tome su anote y compártelo el video para que tú recomiendas. Así que prepárate. Así sin más preámbulo dejar el ministro para que comience. Amén, amén. Quiero ir a la palabra del Señor, libro de Génesis capítulo 25 a la altura del verso 21. Génesis 25, 21 dice la Biblia de la siguiente manera. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así para que vivo yo. Y fue a consultar a Jehová y respondiendo Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus extrañas. El pueblo, el, el, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Dios añade bendición a su palabra una vez más. Algo que me impresiona cuando nosotros hablamos acerca de este patriarca Isaac conocido como el hijo de Abraham es algo interesante cuando nosotros hablamos acerca de Génesis, principio donde nosotros podemos conocer la creación del mundo, donde nosotros podemos conocer historias bíblicas que acontecieron que el día de hoy nosotros podemos verla. Pero cuando nosotros nos encontramos con este pasaje bíblico recordando la historia de Isaac y su mujer, dice la Biblia que ella era estéril, pero él había orado por ella para que ella pudiera concebir hijos. La palabra que me impacta y es el tema que nosotros traemos hoy en día, y lo aceptó Jehová. Cuando nosotros nos enfocamos a hablar acerca y lo aceptó Jehová, podemos notar que número uno, para que Dios lo aceptara, primero tenía que haber un embarazo. Porque la Biblia dice que él oró y cuando él oró, Jehová aceptó su oración. Dando a entender que muchas veces tú vas a orar por algo, pero Dios no va a aceptar tu oración. Porque hay gente que ha entendido que todo lo que ellos oran, ellos lo van a recibir. Dando a entender que la Biblia dice que Cristo cuando ora, le dice, Padre, si es tu voluntad, todo lo que tú vas a hacer en oración, necesitas conocer si Jehová acepta tu oración. Porque hay gente que están orando por algo, pero Dios todavía no lo ha aceptado. Hay gente que están orando por trabajo, pero Dios todavía no ha aceptado eso. Lo que Dios está revelando aquí con Isaab, está diciendo, Jehová aceptó que tú tuvieras esos dos niños dentro del vientre. Número uno, para que tú tengas un ministerio, Jehová tiene que aceptar tu ministerio. No es el aceite, porque voy a tocar un punto importante. No es el aceite. Realmente, donde está el levantamiento es cuando Jehová te acepta. Si te vas a la Biblia, dice la palabra de Dios, en 1 Samuel capítulo 16, la Biblia habla acerca del hundimiento de David. O sea, cuando habla acerca de este hundimiento, dice la palabra que le pasaron a Sama. Dice que pasaron siete hijos delante del profeta, pero Dios le dijo, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura. Pero donde está el punto que realmente quiero enfocar aquí. Es que la Biblia dice que cuando van a ungir a David, dice la palabra de Dios, que Dios le dijo a Samuel, este es. Dando a entender, este es el que yo acepto. Antes de que caiga el aceite, primero Dios tiene que aceptarte como un ungido. Nunca tú vas a tener revelación hasta que Dios no acepte tu revelación. Hay gente hoy en día tomando posición de líder cuando en el cielo no lo han aceptado como líder. Para primero, tú poder tomar posición de liderazgo, el cielo y Dios tiene que aceptar tu liderazgo. Porque aquí revela algo muy importante. Y es que dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Qué era qué? Que era estéril. Dando a entender, no daba hijo. Dando a entender, tú no tienes ministerio. Tú no tienes descendencia. ¿Cómo te podrás producir? ¿Cómo podrás llenar la tierra? Porque tú, en ti hay una simiente. Pero tú, tu simiente dice esterilidad. Tú no puedes dar hijo. O sea, lo que está revelando aquí, que para tú tener hijos espirituales, necesita que el Dios del cielo acepte tus hijos. Uf, Dios mío. Pero la Biblia dice aquí, que el problema más fuerte estaba pasando, que cuando Jehová lo acepta, es que viene a la batalla. Porque cuando Jehová lo acepta, dice, y los hijos luchaban. Dando a entender, que cuando Jehová te acepta, es que se te levante el diablo. ¿Cómo así, Dios mío? Cuando Jehová te acepta como profeta, cuando Jehová te acepta como ministro, es que va a venir el levantamiento. Nunca va a venir el levantamiento si Jehová no ha aceptado a nadie. Hay ministros que nunca van a tener guerra. Y tú me preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jehová nunca lo aceptó. Para que tú tengas guerras y tengas batallas, necesita que Dios te acepte. Porque lo que el reino de las tinieblas quiere detener, es ese aceptamiento que Dios dijo que sí. O sea, el diablo siempre va a provocar, que ese sí que Dios dijo de ti, se convierte en un no. Porque es lo que quiere siempre sacar de ti, la palabra que Dios aceptó en la eternidad. Él quiere que tú dudes de lo que Dios ya dijo en la eternidad. O sea, el vientre de su esposa decía esterilidad, pero el cielo decía lo acepto. O sea, aquí dice la palabra que luchaban, dando a entender dos naciones antes de nacer. O sea, primero viene que Dios lo acepta, y luego de que Dios lo acepta, comienzan a luchar. O sea, siempre tú vas a tener batalla cuando Dios te dijo que sí. Tú siempre vas a tener guerra cuando Dios te dijo que sí. Tú siempre vas a tener un levantamiento cuando ya Dios te dio la palabra. Por eso es que cuando está Samuel en el templo, para que Samuel pudiera ejercer el liderazgo, la Biblia dice y la Biblia establece, en 1 Samuel 2, 26, y Jehová y el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y de los hombres. Una de las cosas que debes de entender es que para tu formal liderazgo tienes que ser aceptado por Dios. Todos los hombres de Dios que fueron trascendentes dentro del globo terráqueo o dentro de todo lo que podemos ver fueron aceptados por Dios. Ningún hombre que cargó la unción de Dios, el Espíritu de Dios sobre la tierra, tuvo que ser aceptado por Dios. Nadie puede traer el cielo si el cielo tú no fuiste aceptado por él. Guau, y es muy impresionante que yo te fue escucharte hablar sobre aceptación. Porque yo mejor me prefiero ser aceptado por Dios que por los hombres. Exacto. Porque los hombres algunas veces te suben, pero ellos no te dejan caer. Y algo me piensa, no, y es que cuando uno busca la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, es mucho mejor. Porque estamos viendo gente buscando requisitos de los hombres, buscando oposiciones, cuando Dios nunca le ha dado oposiciones. Hay más gente que el Señor mejor lo quiere pobre en vez de rico. Porque si ellos llegan a la riqueza, se van a ser orgullosos y saltaneros. Y Dios mejor prefiere salvarte siendo pobre que siendo rico. Porque cuando tú sientes rico, algunas veces tú dices, no, yo soy el que soy, yo soy el que mando. Y la cosa es así en estos caminos. Porque nosotros estamos viendo mucha gente que ha fracasado, hay muchas cosas que están haciendo, toman malas decisiones, porque Dios va a nunca aceptar eso. ¿Sabes que hay noviazgos que Dios va a nunca aceptar? Exacto. ¿Sabes cuánta gente que han levantado de presa que Dios va a nunca aceptar? Entonces ellos quieren hacer lo que ellos quieran en su propia aceptación, cuando el cielo nunca se ve. Nunca hablará. Y algo me impresionó que el llamado de Jesús fue el cielo que lo aceptó. Exacto. Recuerda que una voz salió diciendo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo que aclarar. Ahí hay un aceptamiento. A él, escúchenlo, escúchenlo a él. Lo que te digan es que no todo el mundo tú lo has de escuchar. Entonces hay prédicas que están heridos en el corazón. Gente que le gustan tirar tantas puyas. No todos los mensajes son aceptados por Dios. No todas las profecías son aceptadas por Dios. Entonces hay gente que le gusta reservar profecías que nunca fueron aceptadas por Dios. Profeta, ¿cómo así? Hay consejos que no son aceptados. No. Porque hay gente que se dejan afreír tan rápido y hieren tu sentimiento, porque son gente que viene por el alma, no por el espíritu. Hay gente que son más sensibles que una mujer. La Biblia dice que la mujer tiene que tratar de comprarse. Fácil. Lo que está diciendo, si tú no tienes la madurez adecuada para enfrentar un no, fácilmente te descarga. Profeta, ¿cómo así? Cristo está hablando de la aceptación divina. Por eso, antes de tú moverte y tomó la asignación y volviste a evangelizar, primeramente acepta la aceptación del cielo. Yo no hacía actividad hasta que Dios me ungió con aceite como el profeta. Uf, lo que está hablando es que hay gente que ellos mismos se están huyendo en una asignación cuando nunca el cielo lo aceptó. Sí. Todo aquel que el cielo no lo acepta, son ministerios que se van a derrumbar y van a desaparecer. Profeta es puya, no es puya. Aprende a escuchar, aprende a soltar y espera, espera tu momento. Porque hay gente que no sabe esperar, ellos se adelantan. Todo aquel que se adelanta se pierde en el camino cuando no tiene una dirección del Padre. Entonces, Cristo fue aceptado por Dios. ¿Tú fuiste aceptado por Dios? Sí, eso. Quería dar ese pequeño testimonio. Dios mío. Acerca de cómo fui aceptado por Dios. En una ocasión, yo estaba orando fervientemente. Le estaba pidiendo a Dios uno de los versos que me gusta y me encanta. Hechos capítulo 1, verso 8. Sí. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese verso me marca y yo comienzo a ayunar, comienzo a orar, comienzo a buscar a Dios en los montes, comienzo a interceder por eso. Llega un tiempo que yo oré ferviente, ferviente, pero nada pasó. Llega un momento que yo dejé de orar por eso y estoy en las madrugadas. Estoy en la cama como a las 3 o 4 de la mañana y de repente viene algo sobre mí y yo me quedo. Y eso comenzó que vino sobre mí y yo escuché una voz palpable que me hablaba y me decía lo que me pedías hoy lo acabas de recibir. En ese momento yo comienzo a hablar en lengua y comencé a hablar en lengua. El Espíritu me bautizó en ese momento en lengua, estando en la cama. Yo estaba danzando sin darme cuenta. Y mientras yo estaba en la cama danzando y me sentía así, yo quería saber si realmente era el Espíritu de Dios que estaba sobre mí. De repente yo me veo al suelo, cuando me veo al suelo yo quiero hablar en otras lenguas, yo quiero hablar el lenguaje que yo conozco, el español. Mientras yo quiero hablar este lenguaje no puedo, simplemente me salía una palabra en español, amigo mío, amigo mío. Yo no dejaba de cesar de decir amigo mío y todas las otras cosas eran lenguas. Pasaron alrededor como de 15 o 30 minutos, yo tirado al suelo, hablando lenguas, aquí viendo orando. Pero lo que más me impresionó es que instantáneamente yo estaba en el suelo, me pude dar cuenta que era el Espíritu de Dios. Porque de la única manera que se les hace humillación es al Señor. Y el Espíritu me dio a entender a mí que el único que merece gloria, honra y poder por los siglos de los siglos es aquel que está sentado en el trono. Mientras yo estaba humillado, yo me pude dar cuenta que era el mismo Espíritu Santo que me humilló delante de Dios. Y cuando yo escucho esa voz que me habla y me dice esa palabra, es aceptado ser tu amigo. Uf, Dios mío. Cuando yo escucho esa palabra, Él me dice 21 días. Cuando yo escucho esos 21 días, yo digo, me paro después de media hora hablando en lengua y todas esas cosas. Y yo escucho esa voz que me dice 21 días, dando a entender que tenía que encerrarme 21 días. Pero lo más fuerte, Christopher, es que Dios me dijo 21 días y después hablamos. Fueron los días más poderosos de mi vida. ¡Wow! Pero también fueron los días más terribles porque Dios me dijo 21 días y luego hablamos. Podía ser una desesperación a mi vida. Yo duré el 21 días de ayuno donde la voz de Dios no estaba ahí. ¡Wow! Fue tan terrible y tan tremendo que la desesperación llegaba a mi vida. No fue Dios que te habló, no fue Dios que te dijo, no fue Dios que te dijo que te encerrara 21 días. Pero lo que más me impresionaba de esto era la fortaleza que Dios me daba. ¡Wow! Y Christopher, ¿cómo diferenciar la voz de Dios o la voz del Espíritu en un momento así, con esa experiencia que tú tuviste en ese momento, en ese encuentro con Dios? Porque hay gente que no sabe diferenciar la voz de Dios sin la voz del Espíritu, la voz de tu conciencia. ¿Cómo diferenciar a Dios? Realmente yo pude diferenciar la voz de Dios porque ya yo estaba haciendo conexión con Él. Ya yo realmente sabía, Él se entró en mi espíritu y yo sentía un fuego dentro de mí que realmente no cesaba. Ese fuego me hacía hablar el lengua y me recordaba texto bíblico. Me recordaba los textos bíblicos que yo le oraba a Dios pidiéndole, Dios, yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero hablar el lengua. Y esos versos se metían a mi corazón y se metían a mi mente. Y yo podía entender que no eran mis sentimientos. Porque esa es otra cosa. Cuando te habla la conciencia a cuando te habla Dios. Que cuando Dios se mete en tu corazón, Dios rompe el sentimiento. Y te hace ver que es Dios que te está hablando. Entonces, instantáneamente, Christopher, me pasaron esas cosas. Tuve experiencias extraordinarias. Entre las cuales, lo más importante fue cuando fui aceptado por el Espíritu Santo. Yo tenía una visión durante los 21 días. Y esa visión que yo tuve, había un cerco. ¿Sabes qué cerco? Era empalizado. ¿Sabes qué? En el mundo espiritual, identifica barreras, identifica muros, identifica territorio. Empalizada. Y yo estaba de un lado y yo tenía que pasar ese territorio. Yo estaba ahí, pero no podía pasar. Mientras estaba ahí, había un principado de aquel lado. Y tenía tres perros lobos. Y cuando el principado le habla a los perros lobos, le dicen, miren a Christopher Arias, el que está allá. Quiero que vayan y lo devoren. Cuando los perros se levantan, cruzan el río. Y cuando van y se paran frente a mí. Estoy hablando en los 21 días de ayuno que estuve encerrado. Y se paran frente a mí. Se detienen. Cuando ellos se detienen, ellos se devuelven y van donde el principado. Escuche esto. Esto es real. Esto aconteció verdaderamente. Y cuando van donde el principado, el principado le pregunta que por qué no me comieron. Por qué no me hicieron daño. A los que los lobos, los perros lobos, les contestaron. Y le hablaron. Eso me sorprendió. Yo dije, un animal hablando. Dios mío. Y cuando los perros le dijeron, nosotros no nos lo pudimos comer. Y él le preguntó, ¿por qué? Porque ese muchacho, Christopher Arias, el Espíritu de Dios está sobre él. Y no podemos hacerle nada mientras el Espíritu de Dios esté sobre él. Y yo instantáneamente entendí que el Espíritu de Dios estaba sobre mí. Y esa fuerza en la visión se apoderó. Y me dijo, camina, cruza territorio. Porque lo que el diablo quería impedir, ahora yo abro camino. Dentro de esos 21 días me pude dar cuenta de muchas cosas que realmente la iglesia necesita ser aceptada por Dios. Dios mío. Cristo, fue una pregunta. ¿Hay iglesias que no fueron aceptadas por Dios que están establecidas? Exactamente. Hay muchas iglesias que no fue Dios que la estableció. ¿Y cómo tú te das cuenta que una iglesia no fue aceptada por Dios? Número uno, tú te vas a dar cuenta que una iglesia no fue aceptada por Dios porque el pastor está desesperado por buscar que se llene la iglesia. Cuando Cristo nunca buscó la multitud. O sea, hay que entender que no es lo que el pastor quiere establecer, sino lo que el cielo ya estableció. O sea, hay gente que quiere establecer iglesia por el beneficio, por el que le van a dar. Y muchas veces quieren establecer iglesias porque ellos simplemente quieren buscar sonido, buscar fama. Pero el que es aceptado por Dios, aunque comience con uno, aunque comience con uno, el cielo le dijo, te la lleno. Y ese confía. Por eso la iglesia que no es aceptada por Dios, no estoy hablando en contra de eso, sino la iglesia que es aceptada por Dios. Y muchas veces la que no es aceptada comienza con mucho y termina con cero. Y tienen que moverse de lugar, de este sitio aquí, de este sitio aquí, porque no fueron establecidas. La iglesia que es establecida, aunque se levante changó, aunque se levante el brujo, aunque se levante lo que se levante, permanece firme. Porque no fue el diablo que la aceptó, fue el Dios del cielo. O sea, las iglesias que no son aceptadas por Dios, cuando venga el viento, se van. Porque son como las arenas, que fueron fundadas, ¿sobre qué? Sobre arena. O sea, cuando viene el viento, esas son las que no son aceptadas. Cuando viene la tormenta, esas son las que no son aceptadas. Vamos más allá. Tú te darás cuenta que en la pandemia hubo muchas que se fueron. Porque en esa ocasión simplemente estaban fundamentadas por el hombre, pero no estaban fundamentadas sobre la roca, que es Cristo, Jesús. Y yo conecto con algo que tú estás diciendo. Y es que en un tiempo, en el libro de los hechos, aconteció algo muy impresionante. Y es que Gamaliel comenzó a hablar diciendo, un hombre llamado Teula, que se levantó un hombre permanente, lo seguía. Teula por aquí, Teula por allá. De repente, ¡pah!, se desvaneció Teula. Pero después se levantó uno llamado Judá y dice Gamaliel, y una gran multitud lo seguía Judá, en cantidad. Y ellos estaban viendo y de repente se desapareció Judá. De repente, estaban diciendo, si estos cristianos, que se dicen ser cristianos. Sí. Escuché esto. Si fue Dios que lo aceptó, mejor déjalo quieto, porque te vas a pelear con el rey y el rey. Entonces, cuando tú eres aceptado por Dios, aún los mismos demonios, la misma gente se dan cuenta. Porque lo que es de Dios, permanece. Sí. Y no hay viento ni tempestad que lo tumbe. Entonces, yo te hablo aquí. ¿Cómo hay gente que comenzan con un ministerio tan lindo, un ministerio tan lindo, prendido, bajo fuego? ¿Pasa cuando tú te adelantas el tiempo? ¿O cuando tú estás desesperado? ¿O cuando tú no eres aceptado por Dios? Porque yo he visto mucha gente que tenían un bonito ministerio y de repente se desaparecieron. Pero, es algo interesante, la pregunta que tú me estás diciendo. Nosotros podemos notarlo con el mismo Saulo. O con el mismo Saúl. Perdón. La Biblia dice que fue el mismo Dios que le dijo a Samuel, úngeme al rey Saúl. Saúl fue aceptado por Dios. Pero, una cosa es tú ser aceptado por Dios y otra cosa es tú desobedecer al Dios que te llamó. ¡Wow! De la única manera que tú puedes romper esa aceptación es cuando tú desobedeces al que te aceptó. Porque hay muchos ministerios lindos, pero desobedientes. Me voy. Ey, está fuerte eso. Me voy. Tú dijiste algo muy importante. Entonces, tú puedes ser aceptado por Dios. Pero el día que se obedece eso, está rompiendo un pacto divino. Está rompiendo algo. Por eso, Satanás, llamó a la luz B, que estaba en el reino de Dios, fue aceptado como un querubín bonito y hermoso. Pero el día que se obedeció. Ese es el punto. Porque aún mismo, el mismo luz B, aceptado, creado por el mismo Padre, por la misma perfección divina de Dios, fue aceptado. Estaba en la celestial. Pero de repente, cuando desobedeció al Padre, ¿qué hicieron? Lo arrojaron, dando a entender que hay gente que fueron aceptados, pero desobedecieron a Dios y fueron arrojados. Y nunca se han levantado en Dios. Por eso es que su ministerio, por más cosas que le hagan extraordinarias, por más que ellos quieran hacer eventos grandes, por más que ellos quieran remontarse, su ministerio está siempre por debajo. Porque siempre van a entender, fuiste aceptado, pero desobedeciste a Dios. Entonces tú me estás diciendo que hay demasiadas personas desobedientes, que un día fueron aceptadas por Dios. Y entonces el mismo cielo, lo abandonó. Porque hay gente que están caminando sin cielo abierto. Cristo, oye, ¿cuál es el punto? Realmente, es que hay muchas personas, y siempre hay que entenderlo. Aunque tú hayas sido aceptado por Dios, debes de entender que toda la gloria y toda la honra le pertenece al Dios del cielo. Lo que sucede con muchos ministros y muchos predicadores, evangelistas, dentro de este nivel de predica realmente que llevan, es que instantáneamente ellos ven que ellos son los que ahora mismo están en la palestra. Se creen que ellos lo pueden hacer todo. Escucha esto, dice que Saúl no le pertenecía hacer el sacrificio. Tú eres rey, pero tú no fuiste aceptado para hacer el sacrificio. Tú eres rey, no sacerdote. O sea, hay gente que son aceptados como predicadores, pero ellos quieren remontarse en la ola de ser profetas. Ay, me voy, háblame de eso ahí, no te vayas, háblame de eso ahí. Entonces hay gente que fueron llamados evangelistas, predicadores y están pastoreando. Sí, hay gente que Dios los llamó como salmistas y ellos quieren ser predicadores. Por eso es que el nivel de fluir nunca va a ser el mismo. Porque de la única manera que tú puedes encajar y reconocer y fluir de una manera sobrenatural es cuando tú encajas en tu diseño. Ay, entonces hay gente que no está encajando. Es que no están encajando porque cuando le dijeron a Sama, ven, pasa, este es el rey, es grande, es esto. No, cuando Dios estaba en el cielo, digo, sí, en la tierra se ve muy grande, pero en el cielo no encaja. No lo acepto. Pasaron al otro, no, 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 es que tampoco a este ha aceptado Dios. Pero cuando pasaron a David, David tenía las cualidades que el cielo quería. David tenía las cualidades que realmente el cielo ameritaba. No tenía las cualidades de la tierra, pero sí la del... Y es muy fuerte, Cristo, que hay gente, como le pasó al profeta Samuel, tú lo puedes aceptar con la vista, pero no con el corazón. Entonces hay mucha gente que tiene unos buenos trajes, tienen muchos recursos, pero nunca fueron aceptados por el cielo. Nunca fueron aceptados. Yo prefiero ser humilde y aceptado por Dios que esté aceptado por los hombres. Sí. Porque es un problema que los hombres siempre te quieren dominar, quieren todo el tiempo dirigirte a ti. El día que a ti te abran puerto un hombre, este es un hombre de la tierra. Porque el hombre así, de malvado, de malicioso. Porque ellos prefieren estar mejor que tú, el día que tú estás avanzando. Y tú estás avanzando, te quieren poner el pie para que tú te cargas. Porque ellos nunca celebran el lobo de otra persona, pero siempre quieren que les celebre el de ellos. Pero algo me impresionó de Jesús, es que Jesús no vino a gente. Jesús vino a predicar como fue llamado por Dios. Juan dijo en una ocasión, es necesario que yo me higüe para que él crezca. Pero Juan, tú eres el hombre del momento. Juan, pero tú eres que tiene muchas multisillas, yo no sé. Pero él también fue aceptado por Dios. Y este es el problema, que a la gente no le gusta aceptar como tú fuiste llamado por Dios. Jesús no estaba en competencia ni igual. ¿Cómo? Entonces, ¿qué te tiene muchas competencias? Del ministerio que fueron aceptados, pero son arrogantes. Sí. Sí, porque si a ti te abren pasos, ¿por qué tú no abres pasos de que estás subiendo? Porque así como tú fuiste aceptado, él también fue aceptado. Sí. Y este es el problema, que ellos piensan que tú le vas a coger su territorio. Papito, deja de estar pensando en eso. Sí, tienen miedo de que tú seas influencia en tu territorio. Ay, Dios mío. Entonces, como tienen miedo, no quieren que tú seas aceptado. Porque él sabe que cuando tú llegues, como tienen la aceptación del cielo, el cielo va a ir contigo. Entonces, el problema más fuerte, escucha esto. Escucha esto. El problema más fuerte es cuando tú estás caminando con una persona que fue aceptado, y tiene mucho tiempo que fue aceptado, pero viene otro que fue aceptado, y estás caminando casi mente a tu nivel, sin tener el tiempo que tú tienes. O sea, Saúl fue aceptado primero, pero David fue aceptado también por el mismo Dios. Dice, Saúl mató a sus miles, y David mató a sus diez miles. Dando a entender que en muchas ocasiones, el que fue aceptado de primero, muchas veces va a envidiar el que fue aceptado de último. Porque él entiende que su legado está a punto de terminar, pero el legado del que viene atrás está a punto de comenzar. Hay una etapa donde tú debes de entender que la gloria no es tuya, ni la unción tampoco. Y hay que entender, y hay que ser como Elías, como hizo con Eliseo. Si tú eres el que tiene la delantela, siempre procura que lo que viene detrás de ti sea más usado que tú. O sea, el punto de hoy en día, de esta generación, es que todo lo que ellos quieren es para ellos. Ellos piensan que no hay un hombre que ora, ellos piensan que no hay otro que ayuna, ellos piensan que no hay otro que está buscando a Dios. Se han convertido muchas veces en Elías. Porque Elías se dejó usar en un momento determinado. Elías dijo, solo yo profeta de Jehová he quedado. Oye. Hay mucha gente así, Cristo. Dios mío. Hay mucha gente así que simplemente si ellos no van a los eventos, Dios no se mete. Si ellos no cantan, Dios no se mete. Si ellos no predican, Dios no desciende. Sin saber que tú estás posicionado por siete mil que no han doblado la rodilla para que tú permanezcas firme. Oye, ¿hasta dónde llega la hipocresía de un hombre que se puede desconectar y desobedecer a Dios? Endarse a creer que solo es el único que está sobre la faz de la tierra. Wow. Sí, y algo muy fuerte es que en una ocasión los discípulos están viendo que más personas están haciendo milagros. Sí. Jesús. Pero mire, esta gente está haciendo milagros. ¿Qué hacemos? Yo digo, déjalo, que todo el mundo haga milagros también. El mismo Moisés lo dijo. Moisés, mira, hay una gente que está profetizando, igual que tú. ¿Qué hacemos? Le ponemos el pie para que se carguen. Y decimos, déjalo, que todo el mundo sea profeta. Entonces, pues, acá hay gente que están viendo que tú estás haciendo lo mismo que ellos. Ellos se sienten mal y no quieren. Dios mío, déjalo, mira, guarda todo el mundo, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, déjalo. Estamos en un reino, el problema es que en este reino hay mucha enemistad. Ay, ay, ay. Hay unidad y se están matando. Pero ¿cómo es posible que en el mismo reino la gente no quiere que tú creas que ni avances? No, porque ellos siempre quieren ser únicos. Mira, nadie es eterno aquí en la tierra. Se va uno y viene otro. Sí. Y si viene uno, háblale paso. Yo, guarda que vengan más de 20 profetas y digo, gracias, yo voy a cumplir mi asignación. Levanta otro. Cuando tú tengas esa mentalidad, reconocerás como Jesús lo hizo en la tierra. Jesús preparó a gente que no le gusta preparar discípulos. Sí. Todo aquel que no prepare discípulos va a querer un tiempo que va a desaparecer porque nunca va a dejar legado. Yo prefiero dejar legado que sea arrogante en la tierra. Y eso es lo que está pasando, Cristo, porque hay gente que no le gusta entregar manto. Elía. ¿Se la puso difícil, Eliseo? Difícil, no. Dificilísimo. Dime algo que me dio. ¿Cosa difícil? Ha pedido. Pero escucha esto. Diez años tiene Eliseo con Elía en el ministerio. Diez años. Diez años. Dice, cosa difícil, tú ha pedido, si tú me ves, pero tengo diez años contigo, ¿cómo que si yo te veo? Tengo diez años cerca de ti, ¿cómo que si tú me ves, cuando yo me vaya, tú vas a recibir lo que estás pidiendo? Dios mío. Entonces, hay cosas que realmente tú sabes, Elía, yo ando atrás de la doble porción, no me la ponga difícil, tú sabes que yo soy el único que te ha caído atrás, tú piensas que la gente que me están diciendo que me debía, que te van a quitar tu señor, tú sabes de qué yo ando atrás, tú sabes que yo ando atrás de esa doble porción, no me la ponga difícil. Pero ahí es donde se entra, que lo que nada te costó, tú simplemente lo vas a desechar, pero lo que te costó sacrificio, tú lo vas a valorar. Sí, es muy impresionante que esto fue también, y es que cuando tú eres aceptado, la crítica no te detiene. No, cuando tú eres aceptado, la murmuración no te detiene. ¿Sabes cuánta gente un día estaban y ahora no están? Porque nunca fueron aceptados por Dios. Porque tenemos mucha gente que un día se monta en la ola, la ola viene y la ola va. Un día son estos y otro día son otros. Entonces yo siempre digo, todo aquel que no es aceptado por Dios, siempre se va a levantar con una emoción del alma. Hay gente que dice, yo soy cantante hoy, mañana son evangelistas, mañana son pastores. Son gente que no tienen una constancia porque nunca han tenido una aceptación. No tienen una identidad, es el punto. Cuando tú no tienes identidad, eres como un camarón, te disfrazas. Tú no sabes para qué es lo que te llamas. Hay más gente que son como las mujeres de Jorobo. Sí, hay que decirlo, están disfrazando. Mira, sé idéntico, ten identidad propia para que la gente te acepte. Porque hay gente que dice, soy de los rabacucos, soy de los liberales, soy de todo. Yo soy de esto, soy de aquello. Yo soy de Cristo. Yo soy imitador de Cristo, yo no soy de ninguna religión. Y no se identifica. ¿Qué no se identifica? No, tú sabes que hay un punto que yo le he llamado, esas personas así, yo le he llamado que ellos son como Pedro en una ocasión. Ay. Y el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo. Porque el apóstol Pedro, cuando estaba con los judíos, era judío. Y cuando estaba con los gentiles, era gentil. Ah, pero Pedro era de todo el equipo. O sea, Pablo tuvo que levantarse y decirle, defínete. O tú eres judío, o tú eres gentil. O sea, hay gente que hay que decirle de las que están ahí, defínase. O usted es gentil, o usted es judío. O usted es raba, o usted es liberal. Dios mío. Sí, porque hay gente que están como Pedro, están caminando en dos aguas. Tú lo ves que en una ocasión, tú lo ves que cuando están con ellos, están vestidos de la misma manera hasta el cuello. Pero cuando están con los profetas, están vestidos como los profetas. O sea, esa gente tiene que identificarse y tiene que definirse. O son Pedro, o son Pablo. Dios mío, Pablo, escuche esto. Esto me da unos códigos muy impresionantes. Entonces, ya para terminar, vemos aquí que dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Una de las cosas que realmente la gente debe de entender, y el verso más importante, es que, y concibió Rebeca, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Una de las cosas que siempre usted debe de entender, y es que nunca te puedes mover por una palabra que tú hayas escuchado. Siempre tienes que consultar a Dios. Tú hablabas cerca ahorita de muchos noviazgos que han sido rotos, de muchos matrimonios que han sido rotos, porque no consultaron a Dios, no fueron aceptados por Dios. Y están viviendo un infierno. Hay gente que se casaron, y es como que si no quisieran estar en este mundo, en esta vida, porque no consultaron a Dios. Hay gente que están pasando calamidad por no consultar a Dios. Hay gente que están pasando procesos porque no consultaron a Dios. Oye lo que dijo, lo que hizo esta mujer, Rebeca. Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar. Ella lo que dijo, ay donas, aquí tú tienes que explicarme lo que está pasando conmigo. Porque instantáneamente, mi esposo comenzó la batalla. Tú tienes que decirme, porque el que lo aceptó, fuiste tú. O sea, ella da un punto importante. Es que ella no fue donde Isaac. Ella fue donde? Donde Jehová. Porque Jehová fue el que lo aceptó. Ella fue delante de Dios y le dijo, fue a consultar. Consulta, fue delante de Dios, a la presencia. Estoy aquí, dime, ¿qué es lo que está pasando con mi vientre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que esto? ¿Qué es lo que aquello? Lo que se está metiendo hoy dentro de las iglesias es que muchas veces la mujer de antes, Christopher. Escuche esto serio, para terminar. La mujer de antes, Christopher, en los tiempos que mi abuela me contaba. Era que cuando su esposo se iba al mundo y se descarriaba, ¿sabe lo que ella hacía? ¿Qué hacía? Se metían a la iglesia. Hasta que no me lo traiga de nuevo, no salgo de aquí, mátame. Dios mío. Hoy en día, hay mujeres que el esposo se le va al mundo y ellos lo van a contar a la vecina. Espera, espérate, Gritofe. Tú me estás diciendo que si el esposo un día se apartó, se descarrió, en vez de ya, en plan intimidado, ¿verdad? Lo comienza a contar y a chismear. A divulgar, porque eso es lo que quiere el diablo. Que tú sigas profetizando que tu esposo está descarriado. Pero cuando tú vas a la presencia y tú le dices, no fue el diablo que me lo dio, fuiste tú, tú tienes que traerlo. Y ella fue a consultar, ella no habló con Isaac, ok, tú orate para que Dios me lo diera. Él lo aceptó y yo hablo con él. Tú simplemente orate para que mi esterilidad se vaya. Pero yo tengo que hablar con el que me dio los hijos, que se llama Jehová. Ella fue a consultar, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una batalla, aquí hay una lucha. Tú tienes que explicarme lo que está pasando dentro de mi vientre. Y ahí entonces se le revela que Dios le dice, hay donaciones. La mayor servirá al menor. Y entonces Dios comienza a declararle a ella porque ella consultó. Entonces, lo que sucede muchas veces con esta generación es que no va a consultar a Dios. No, la gente prefere mejor, busca un profeta, busca un adivino, busca uno que le diga, tú con sueño. Y sí, sí, porque ese es el problema, porque la gente, en vez de tú ir a consultar a tu padre, a Dios, prefere mejor darle una remesa a un profeta que le dé una profecía. Le aman ser engañado, aman ser engañado. Con gente que son adivinos, gente que anda detrás del cuarto, no es tu bendición, quizás de que tú puedas coger una buena confirmación. Porque eso es lo que se ve. ¿Qué pasó? Hasta mí el faraón fue sabio. Sí. Digo, no. Yo quiero uno que me interprete bien el sueño y me diga lo que pasó. Porque como estaba rodeado de adivinos, gente que engañaba. Oye, para que tú veas, el faraón y el limpio fue más tigre que muchos. Tuvo más discernimiento que mucha gente. Sí, y ese es el problema. Por eso yo algunas veces me molesto, porque algunas veces tú le das un consejo a una gente, mira, habla con Dios primero antes de tomar una decisión. Y yo pienso que tú le estás hablando mal. Y es tan difícil, tú le estás dando la mejor, lo mejor, tú le estás diciendo, ve, habla con él, consulta con él. Él te va a decir realmente. Y la Biblia dice que el que toca. Y hay otro problema. Yo creo que mucha persona no va donde Dios va a consultar porque no le gusta recibir un no de Dios. Ay, papá. Y ese es el problema. Por eso que la gente, mujer, prefiere un dice, un hoyo. Sí. En vez de esperar la confirmación de Dios. Es lindo coge un signo de aceptación que tú recibes un no de Jehová. Sí. Mujer, prefiere un dice, perdese, que la matarte en un matrimonio. Ah, no, que yo lo amo y que es que tú lo ames. Yo lo que quiero es lo mejor para ti, no lo peor. Un padre que te ama siempre va a querer lo mejor para ti, no un malo. Entonces hay gente que me fuera un malo, un dice, en un noviazgo, y perdese y te cargaste, que recibe un no de Jehová. Después yo hago al año que yo me digo, no, esa no es, para yo sentirme feliz y que me salvó Jehová. Me está diciendo, porque Dios me está amando, Dios realmente me está librando de algo que yo no viva para siempre en eso. Entonces, yo prefiero no esperar el Dios de Dios. Mucha gente prefiere no esperar el no de Dios. No, no es esa, no es eso. No coge el trabajo, te va de billar, te va de carriar, no lo aceptes. Son mucho dinero. No, 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 no es el dinero, no es aquello. Prefieren que Dios no le hable y prefieren vivir siempre en un total desobediencia con Dios a que ir a consultar y que Dios le diga, no es eso. Yo siempre he dicho, que hay evangélicos que son muy desobedientes, demasiado. No está golpeando, no le dé golpeando, no le dé direccionando. Son muy desobedientes. Te digo, ¿por qué son desobedientes? Porque el día que yo va a pedir un no y tú lo conozco a un sí, te está volviendo desobediente. Si este trabajo no te conviene, no es que me van a dar dos mil pesos más, me van a aumentar un peso. Mamita, papito, tú prefieres mejor secarte espiritualmente. Y obedecerle a los hombres. Sí, porque no tanto a los hombres, sino también a Satanás, porque es una oferta de Satanás. Hay gente que piensa que todas las ofertas son buenas. Sí. Hay ofertas que se van disfrazadas de una oferta buena, son malas. Y hay gente cogiendo trabajo, que están descarriados. Y es que el diablo se viste de ángel de luz, él te lo pone así en bandeja. Hay gente que son tan malos, que prefieren aceptar una oferta de Satanás que una oferta de Dios. Y lo que dicen, el pastor no quiere que yo caje de trabajo. El profeta no quiere, no me quiere ver bendecido. Toda bendición no viene de Dios. Es más, hay bendiciones que viene de Dios que no añade entre ustedes. Toda bendición que te corrompe no viene de Dios. Aprende a diferenciar la bendición. Porque hay bendición, como, yo creo que como Balán se llamaba, que quería amaldecir al pueblo. Sí, el pueblo, Balán. Escuché esto. Él quería amaldecir al pueblo por dinero. ¿Sabes cuánta gente está maldiciendo personas por dinero? ¿Sabes cuánta gente está maldiciendo ministerios por dinero? Me voy. ¿Sabes cuánta gente está maldiciendo siempre? ¿Sabes cuánta gente está maldiciendo el pastor, el territorio, por dinero? Imagínate que tienen profecía maldita por dentro. Pero aunque hayan sido aceptados por Dios, se irán al infierno. Sí, porque ese es el problema. Porque después van donde Dios. Jehová, tú me dijiste eso. Mira, mentira. Jehová nunca te habló. Fue un profeta divino que te habló. Recuerda que en el tiempo de Micaía, en una visión, donde había espíritu hablando, decía que un espíritu salió delante de Jehová. Yo seré mentira en boca de tu profeta. ¿Sabes cuánta gente con un espíritu de mentira en su lengua? Ay, papá. Y en su lengua, diciendo, así dice Dios, mentira. Búscalo. Que en un profeta verdadero, un profeta verdadero no adivina. No. Habla cuando Jehová dice que hable. Entonces, tanta gente que están aceptando lo falso y no lo verdadero. Sí. ¿Por qué no están aceptando lo verdadero? Porque lo verdadero te confronta. Sí. Lo verdadero te dice la verdad, que te duela. Porque el que es falso siempre te va a profetizar dulce. Cosa que tú quieres escuchar, que te emocione, lo que agrada tu carne. Pero como yo no soy un falso y yo soy un verdadero, te voy a hablar la verdad que te sienta mal. Aunque tú te duela. Sí, sí, porque ese es el problema. Yo prefiero mejor ser aceptado por Dios como profeta que con los hombres. En aquel tiempo los profetas le daban galletas, le daban vinagre, los metían en una cintena, en una cárcel. Pero en este no, los profetas odian siete estrellas, un rizzo de siete estrellas, apartamentos. Y que de poquita me están, después te voy a pedir que a búscalo. Los que nunca fueron aceptados por Dios. No. Porque el Dios de ellos es el dinero. Cuando el Dios tuyo es el dinero, tú te comprometes con ellos, no con Dios. Entonces, Christopher, debemos derrogar a gente que fueron aceptados por Dios. Aceptados. El día que tú haces un vínculo, un ciclo con gente que nunca fueron aceptados por Dios, este día te van a acercar del ciclo. Sí. Cuídate de gente que te quieren saquear o sacar tu aceptación. Porque hay gente que se disfraza con un sí sabiendo que son unos sí. Entonces, Christopher, ¿qué consejo tú le das a esta generación que están subiendo? Esa generación que quizá, yo le hablo en el secreto, pero hay gente que está mintiendo en público. Sí, porque la gente nunca va a aceptar cuando tú te levantas con una aceptación de Dios en la iglesia. Sí. Va a tener la primera guerra ya. Eso dice, nadie es profeta de su propia actividad. Por ejemplo, tú te levantaste con ese militero tan fuerte, tan bonito. O sea, que hay mucha gente... ¡Es mentira! ¡No le creas! ¡Está emocionado! ¿Cómo tú has sabido mantenerte en estos últimos tiempos, en una generación de tantos profetas y evangelistas? La realidad es que, ¿cómo yo me he podido mantener? Es que yo he creído en lo que Dios dijo de mí. ¡Wow! Eso es lo que me mantiene de pie, lo que Dios dijo de mí, sin importar lo que otra persona hayan dicho de mí, o lo que otra persona sea más grande que yo, predíqueme que yo. Yo creo en lo que Dios me dijo en el secreto. ¡Wow! Yo creo en lo que Dios me reveló. Y como... Y yo tengo algo aquí que me impresionó y me impactó demasiado y quiero soltarlo. Y es que tú solo eres dueño de lo que puedes ver. ¡Wow! Sí. Tú realmente vas a manifestar lo que siempre tú has visto. Sí. O sea, yo como predicador he entendido que hay muchas personas que están siendo usadas por Dios. Un avivamiento muy poderoso. Pero yo siempre he entendido que lo que Dios dijo de mí, eso es lo que yo tengo que creer. Y eso es bonito cuando tú sabes que una persona es llamada por Dios. Yo me siento feliz. Yo le aplaudo porque tiene aceptación del cielo. Y cuando tú tienes aceptación del cielo, las evidencias van a hablar con ti solo. Por eso Juan, cuando está preso, primero Juan dice en el Jordán, aquí viene el cordero que quita el pecado del mundo. El doctor cuando llega el proceso está en la cárcel, comienza a orar. Ve a averiguar, a ver si es verdad que eres aceptado por Dios. Que tú te digo, espérate, dile a Juan que los ciegos ven. Dile a Juan que los muertos tú no eres invitado. Dile a Juan que todo el mundo está siendo sano. Esta es la evidencia. Cuando tú eres aceptado por Dios, tú no hablas. Las evidencias hablan por ti solo. Yo creo que Christopher le manda un consejo a esta generación. Algunas veces van a venir momentos difíciles, dudas, te vas a sentir solo, te vas a visitar la soledad, te vas a visitar el enemigo, te vas a decir que Jehová nunca te llamó. Yo le pongo un consejo a esta generación para que sepas, aunque te critiquen y te murmuren, esto no define que tú no eres aceptado sin Dios. Realmente queremos darle este consejo de parte de Dios es que siempre tienes que tener en confianza que si fuiste aceptado por Dios, aunque se levante lo que se levante, siempre confía y siempre ve ante la presencia de Dios a consultarle a Él. No importa cuánto levantamiento haiga sobre ti, recuerda que el que es aceptado por Dios siempre va a tener batallas, dificultades, siempre va a tener gente que lo envidie, pero siempre va a recordar que fue Dios que lo llamó. ¡Wow! Tremendo, tremendo lo que el ministro Christopher le ha soltado un tema que fue revelado de la intimidad. Y yo sé que muchas personas se van a conectar con este tema. Y yo sé que mucha gente le dijeron, tú no fuiste llamado por Dios. Una cosa es lo que diga el hombre y otra cosa es lo que diga el hombre. Cristo fue un placer de netaquine, así como provera tu alma, pueda provera todo lo que emprende en Cristo. Pero te declaro un palpimiento y bendición sobre tu ministerio. Te pido que te suscribas al canal de Excelencia Cristiana, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esta plataforma. Así que estuvo con usted el ministro Cristóbal Aquino y Cristo Fernández. Dios te bendiga. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.